La taquilla, la web que comanda el sistema DJ Robert, la taquilla Ok, ok, empiecen a marcar mi celular phone 4, 5, 6 Cuando hablen de revolver, marca mi celular phone Porque te puedo enseñar a ser un matrón Vamos a ir a este salón, again Cuando hablen de revolver, marca mi celular phone Porque te puedo enseñar a ser un matrón Y deja ya de ser un lambón, again Asesino matrón, y no tiene ni cañón Y se la pasa relatando y droga penensual y con la nación Ay, sí J, asesino matrón, y no tiene ni cañón Y se la pasa relatando y droga penensual y con la nación Ay, sí, ay, sí Eres mi chica especial porque cuando yo te toco no quiero terminar Oye el sexy gal Eres mi chica especial porque cuando yo te miro quiero llenarte de amor, baby Eres mi chica especial porque cuando yo te toco no quiero terminar Oye el sexy gal, eres mi chica especial porque cuando yo te miro quiero llenarte de amor, baby Alce la mano en el aire, cuando yo venga y cante digan reggae Eres renegado cara viene a cantar para los que pensaron yo seré su final Alce la mano en el aire, cuando yo venga y cante digan reggae Eres renegado cara viene a cantar para los que pensaron yo seré su final Lo llaman Jansta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión, ay, sí Él no tiene corazón Lo llaman Jansta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión, ay, sí Él no tiene corazón Te quiero mucho, baby Te amo tanto, baby Tú eres lo mío y eres toda para mí Te quiero seguir Te amo, sí Te juro que soy mi chica especial Te quiero mucho, baby Te amo tanto, baby Tú voy a presentar a mí mismo, que eres lo mío Muñequito, puya, puya, tú me haces Eso a mí no me cae Tu mala influencia me afecta Ya yo, yo me desinfecta Problemas no metes conmigo ¿Qué? Yo no quiero enemigos A mí tú me tienes cansado Yo creo que tú no estás bañado Échate para allá, ¿qué pasa contigo? 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 Quítese, quítese, quítese Mira que me voy a eliminar Pues, pues, pues Ahora todos esos días que le gustan hablar Hablar, no hay que sentar Con DJ Rover, la taquilla Que corra, corra, porque el sueño De la lengua se la voy a cortar Quítese, quítese, quítese Quítese, quítese Mira que me voy a eliminar Adres a un DJ que me quieren parar A mí Mira que me voy a eliminar Adres a un DJ que me viene ya Adres a un DJ que me viene ya Adres a un DJ que me viene ya Un de esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Ayer hablaba con un capo Un de esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Si el maleante se calla, ¿quién les va a pregonar? Si el maleante se calla, ¿quién les va a rabiar? Si el maleante se calla, ¿quién les va a rabiar? Si el maleante se calla, ¿quién les va a rabiar? Wikilash y Wenderikano es la una vez más Ellas buscan amor Quiero que prestes atención a esta canción Escúchanos ahora Ey, las gales, 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 gales Púscan, mani, 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 mani Todos mis amigos son jorran Yales, yales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales de todos lados Coronaron pingo, rey del reggae español Botear en la bahía pa' caral Necesito un oficial que la hace Todas esas mamonas que se echen pa' atrás Y esas mamonas Dembo, 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 dembo Hombre que usa falda que se zumbó Alza la mano si no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Hombre que usa falda que se zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Salta y remota, no vende zumbó Pensión, yes, man Levante la mano todas las chicas Que tienen ambición Que este año, nos vamos, Leos Hey Pensión, 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 pensión Alza la mano, tiene su pensión Salta y remota, tiene su pensión Quítalo fuerte, tiene su pensión Tienes una estupa, quítale mi son Sacan tu peso como un cañón Escúcheme Toda la chica como le gusta venir a bailar Toda la chica ya quiere gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Toda la chica como le gusta venir a bailar Toda la chica ya quiere gozar Con mi nuevo ritmo que ya va a sonar Yo hablo al revés, si no me creen, escuchen Todo lo que yo te hablo, te lo hablo al revés Yo hablo al revés, si no me creen, escuchen Todo lo que yo te hablo, te lo hablo al revés Mi nombre es Mariante, yo soy de Panamá Panamá, te soy yo Mi Mariante es nombre mí Yo conozco una chica que se llama Ya que chica que mi Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tu te... Todas las jovencitas controlan el área 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 Si le tiras un besito, te ignora y no mira Sigue caminando sin darte una sonrisa Ya demostrarte como que es como una estrella Vengo mejor este año, mira, vengo yo liquidando De arriba va, vienes tú acabando Mientras todos corren, vienes tú caminando Hermano mío, te quiero confesar Que de esa chica no me puedo olvidar Cuanto la quiero, cuanto la amo Ey, la adoro más Abue, mi reina se me fue No te enamores, no te enamores, no te enamores Si hay un hombre que dice que es más grande que Dios Que tire la primera piedra Y eres Original Nanobo, el maleante La onda Messi Me dice que yo Soy un hombre simple Me dice que yo No soy más grande que Dios Me dice que yo Soy un hombre simple Me dice que yo No soy más grande que Dios Con todo lo que va Tiene que volver Con todo lo que sube Tiene que cambiar Sega un hombre, o sea Si le pregunto a mi abuelita qué baile Ese es Ese es el baile del cha Si le pregunto a mi abuelita qué baile Ese es Olwen Ay, sí Que trata de mirar y fusilarme En su cuerpo entre su corazón Puedo paralizarle Ay, sí Que trata de mirar y fusilarme En su cuerpo entre su corazón No Por eso mira van a llorar Pues todas las mujeres que tienen un suelo bastante Rita, mira, mira, yo creo que Aún ya voy a por saldo ranga Todas las que le escuchan Ahora me lo sé Ahora me lo sé Les digo todas las diales En la pista quieren menear su hombre Les digo hagan una bulla Pa' que piensen de sordín Ay, sí Les digo todas las diales En la pista quieren menear su hombre Les digo hagan una bulla Pa' que piensen de sordín Ay, filo me dao Por eso triste están Todos los días que vengo a porretear Porque la lírica que canto Y este ritmo que yo traigo renegado Ahora le viene a enseñar Por eso triste están Todos los días que vengo a porretear Porque la lírica que canto Y este ritmo es para humarte Por siempre, por la mente So no quiero llorar, no quiero llorar Cansado de esperar Ya es tiempo, 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 tiempo Y de que Diki te empiece a llamar So ya no quiero llorar No quiero llorar Cansado de esperar Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escúchalo que le digo yo Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escúchalo que le digo yo Para mi, si yo, para mi, si yo Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque dicen que soy menor de edad A como de lugar me le voy a escapar Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar Porque dicen que soy menor de edad A como de lugar me le voy Para mi, si yo, te digo mira a ese baile Al baile yo quiero entrar Y los policías no me dejan pasar A como de lugar me le voy a escapar A como de lugar me le voy a escapar ¡Oh boy! Ella se arrebata Guata, guata, guata Blam, guata Arrebata Yo no sé lo que le pasa Esta chica se arborota Bota, bota, bota Woy, woy Se arborota Bota, cuando se vuelve loca Oye, ella se arrebata Guata, guata, guata Blam, blam Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esta chica se arborota Bota, bota, bota Woy, woy Se arborota One, two, three Swing Origina, amiga, la esa es ahí nuevamente Para todas esas ya las que me tienen en su mente Ha! Ese año todas las vengo a amar, pero sobre todo las vengo a cacica 1, 2, 3 Que, que, mira mi galesa ahí ya llegó Para que todas las chicas me van el esqueleto Que, que, mira mi galesa ahí ya llegó Para que todas las chicas me van el esqueleto Quiero saber, dónde están los críticos, el crítico Más que te divertí, me iba a trumpar en el reggae Quiero saber, dónde están los críticos, el crítico Más que te divertí, me iba a toque Orina regga, les va a entrar Porque como es mi tiempo lo van a aprovechar Se otra es el día que les gusta hablar Y vas a inferar, cierre ya su boca y póngase a escuchar La arma y pal, no Se otra es el día que juega en vivo conmigo Tengo un arma que es mi voz, al ver si es mi estilo Se otra es el día que juega en vivo conmigo Pues como soy un hombre yo vengo decidido Si quieres ser mi amigo, somos mi amigo Y si quieres ser mi enemigo, somos mi enemigo Y si quieres ser mi enemigo, somos mi enemigo Por eso es que la muere conmigo y siempre lo califican concierto La primera vez que con ella yo hice el amor Que lo loca, loca, compasión y calor Primera vez que con ella yo hice el amor Que lo loca, y se acordó ¿Cómo tengo a esa mujer? ¿Qué pasa, parceras? Me contigo no quiero nada Echale aquí Y es más Sacú de pipí Ella me dijo que me quería y que nunca me dejaría Ahora mi chavo me encuentro con la tremenda melancolía Yo la grito Tú no vales la pena Yo me quedo azul y buena morena Tú no vales la pena Yo no sé de... Dice que hay griega What, 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 what? Quien puede cantar hoy es más rápido que yo Quien puede cantar hoy es más rápido que yo Quien puede cantar hoy es más rápido que yo Quien puede cantar hoy es más rápido que yo Porque la A para años Ven para pamblas Es para casa Es de grano Es blanca Es para gato A Chachala Y de iglesia O tu gala Cábala Quiro El de nana El marir El de nana Caminete dices que me quieres arrestar Tú no ves el maleante de go Caminete quita Que se camufla Tú no ves que el maleante de nuevo llegó Y así me quieres pegar Y me quieres disparar Tú no ves que ese tiempo pasó Maleante 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 Veta Rats Vamos a nacer o llamado A formar el el sur en este año Atención que tierra va a temblar Ha llegado de nuevo el number one Ahora el tiempo para gozar Todo el mundo preparado pa' saltar Pa' la cerca Pa' la cerca Pa' la cerca Vete pa' la cerca Pa' la cerca Pa' la cerca La mancha Digo mirar Juicio Bronco va a empezar Día mucho culpable Los vengo a declarar Música buena Siempre les voy yo a brindar Y los que cantan Los puros Yo los vengo a envuiciar Juicio Pronto voy a empezar Día mucho culpable Los vengo a dejar Música buena Siempre les voy yo a brindar Y los que cantan Los puros ¡Bailes! Empuva Empuva Vete pa' la cerca Tocame, tocame, tocame Desde el baile de la manguera Pa' todas esas chicas que son bomberas Para que este juego Para que este juego puedan apagar Quiero que comiencen todas a bombear Bombea 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 Este renegado no aumenta en acción ¿Cuál es la posición que te gusta más? Dímelo, dímelo ¿Qué es lo que tú quieres y más te encanta? Verrote rojito mami, ven dímelo Se sobrales Se es mi becamón Se sobrales Acabo yo de entrar y quiero salir Dice el amante que él no se va a ir Toca la puerta al marido que la va a matar Y el esposo está el que se va a morir Quede a tu madre o no, ese es tu castigo Grita que tu cuerpo no te desvegas Dice el amante que él no se va a ir Quede a tu madre o no, ese es tu castigo Vas a llorar, vas a gritar Así que grítalo fuerte, no te desvegas Grita que tu cuerpo no te desvegas Dígale a tu madre, grita con lo fuerte, no te despeinas, grita que tú mueres, dígale a tu madre. Se levanta en la mañana cuando vas a rama, arreglada siempre que tú eres. Dígale a tu madre, el matón dice que para el macho acá, que arreglada, tengo que sentir un mal. Mira quien viene ahí, Kaku Pata, y está loco. ¡Shh! Hay muchas armas ilegales en el país, hay que sacarlas de aquí. Siempre que disparo mi cañón, los grabadores salen corriendo, por eso morirán y ya no vivirán. Uy, uy, porque los vengo a cabajar. Siempre que disparo mi cañón, los grabadores salen corriendo, por eso morirán y ya no vivirán. Uy, uy, porque los vengo a cabajar. Ahora que ya empecé, ahora todo el mundo me grita que sal y sal, pero no voy a salir, porque este año me toca destruir. Ahora que ya empecé, ahora todo el mundo me grita que sal y sal, pero no voy a salir, porque este año me toca destruir. Uy, uy, porque los vengo a cabajar. Te vas a formar la remedia. Si acabaron acá en el palito Me he chomado, me he chomado Por favor los amigos para eso Quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo Una lo come entroscao, la otra apanao Una es guisado y la otra asao Una sentada y la otra es parao Una acostada y la otra es de lao Pero quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo Arriba las manos Arriba las manos Toda la chica que te dije Arriba las manos Toda la chica Mira yo no tengo lista Que voy a dar vida Sea muy amable Cariñosa Graciosita Y bonita DJ Robert La taquilla La taquilla La web que comanda el sistema Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Well down Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Venga me interesa Cafubanco te quiero contar Que de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar Mi corazón quiere estallar Y es que la quiero Yo la adoro Y es que soy necio El necio vence o cansa Ey les les De la antaño de toyo yendo hablar de Zacar Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tu me hablas Estuviera aquí en estos momentos Así De la antaño de toyo yendo hablar de Zacar Ella no te quiere decir eso De la antaño de toyo yendo hablar de Zacar Llego a mi yendo Y yo empiezo a cantar Pero cuando no la veo Mi corazón quiere estallar Chililibum bum Chililibum bum Chililibum bum Chililibum bum Chililibum bum Dale acá Hay que darle duro Hay que darle duro Hay que darle duro Hasta por el ron Hay que darle duro Hay que darle duro Hay que darle duro Hasta por el bus No se puede hacer mas na' Bulea No se puede hacer mas na' Bulea No se puede hacer mas na' Bulea La gente de cinsura está brava Cuando sale el show Va a ir tarde en la madrugada Bulea No se puede hacer mas na' No hay bus y ningún taxi Te quiere parar Yo quiero un amor Sin ser y real Que no sea ropa, lujo y todo lo material Yo quiero un amor Sin ser y real Mujer, mi copia y sentidiera postrar Again Yo quiero un amor Sin ser y real Que no sea ropa, lujo y todo lo material Yo quiero un amor Sin ser y real Mujer, mi copia y sentidiera postrar Ya soy mi singer Unas se sienten bien Y otras se sienten mal Ay, es por eso que el original es la Ok, get over Dulce, espeso, caramelo Dulce, espeso, y tu pelo La taquilla La web que comanda el sistema Para soñar Más menos del Seattle Un adiós Si yo te estoy cantando Porque sé que tú me estarás escuchando Un adiós Si yo te estoy cantando Porque sé que tú me estarás escuchando Mira la chorita pa' buena Chombo Le gusta mi montuno Y le gusta mi cutara Pero lo que más le gusta a esa chica Que es mi tremenda chac, chacara Le gusta mi montuno Y le gusta mi cutara Pero lo que más le gusta a esa chica Que es mi tremenda chac, chacara Si quiere la negra con blanca Chacarale, hola, hola Si quiere la azul con roja Chacarale, hola, hola Chombo 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 Ay, candado a la cabeza Ay, don riquete a la nucha Ay, piquete en el lobo Ay, suplex El que se meta con la mafia Chacale la nucha El que se meta con la mafia Chacale la nucha El que se meta con la mafia Chacale la nucha Chombo No tengo coro Ay, no tengo coro Tengo recta y lírica Pero no tengo coro Ay, no tengo coro Ay, no tengo coro Tengo recta y lírica Pero no tengo coro Tu madre La tuya Tu madre La tuya Tu madre La tuya La tuya Tu madre Vengo slow Vengo lento Vengo slow Vengo lento Vengo slow Vengo lento Y el ritmo se pone violento Cuento lentamente y también deprisa Y si corta pisa, muerto sin parar Más deprisa, mucho más aprisa Y solo hago pausa para respirar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Juega tu puñete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Oiga mi chicharra Y no es paralizadora La gente dice que tú es goofy La verdad no me importa Regalemos lente, no están viendo bien Con la mafia, humildemente Quieren tapar el sol Con solo dedos y Quieren tapar el sol Algo ron que en el control Quieren tapar el sol Con solo dedos y Quieren tapar el sol Dinc don, din don, queso pa' con el matón Dinc don, din don, queso pa' con el matón Atención, atención, parado en la esquina, se monta en el carrito y va a tirar Atención, atención, parado en la esquina, se monta en el carrito y va a tirar Atención, atención, parado en la esquina, se monta en el carrito y va a tirar Atención, atención, parado en la esquina, se monta en el carrito y va a tirar Ahí viene la bomba, la bomba a noquear Como en el tiempo del oeste, los voy a acabar Ya compré mi escopeta La voy a usar Como en el tiempo del oeste Los voy a acabar Style Y si preguntan al equipo que yo veo baseball Te digo que son los yankees Cada vez que va de los hombros Eres un ña, ña, ña Eres un ña, 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 ño Toby King Ña, ña, ña Eres un ña, 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 ño Por eso digo Que canta lo que quieran Con el fin de la menina Que canta lo que quieran DJ Robert La Taquilla Quisiera estar Allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Me deja entrar Sin preguntar Porque tengo la llave de su chantilly Que canta la llave de su chantilly Se dice No hay Pero no hay Su historian que no la sepa apreciar, que le pegue la maltrata y se la voy a quitar el mensaje es para tu mi algo te quiero aclarar preparado para ti voy a estar yo que no quería enemigo mira tengo uno ahora él me busca y asegura que ha llegado a mi hora porque el guay le anuncia a su mujer enamora yo le canto ahora a mi nombre no se yo que no quería enemigo mira tengo uno ahora él me busca y asegura que ha llegado a mi hora porque el guay le anuncia a su mujer enamora y de la que se van como los golos cuando estén arriba compresión yo lo exploto siempre que yo cante sea mi estilo ya mi modo ya que aquí está enfadado que se traje su enojo de a lo que suban como los golos cuando estén arriba compresión yo les floto siempre que yo cante sea mi estilo ya mi modo ya que aquí está enfadado a mi a mi háblame claro y deja el misterio y si tú crees que me vas a intimidar observa cuando el banda se empieza a arrebatar hay una palabra que se llama y respeta muchos rapadores hoy en día no respetan ahora quiero saber que yo tengo mi maleta 100 metralletas hay una palabra que se llama y respeta muchos rapadores hoy en día no respetan ahora quieren saber que yo tengo mi maleta 100 metralletas bueno ya todo está muerto ya todo está muerto ya todo está muerto ya todo está muerto Música por eso Dudar que vuela 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 cuja comi que vuela quiera que vuela que quiera zeitنا de niciembres youtube its envuy». Ring my bell, pregúntale a el, vender aniversa el well como van a hablar de que quieren fumar y no saben ni encu COVIDar el well Ring my bell, pregúntale a el, vender aniversa el well vem've de beck — VERJO Y JUAY Apenas nos hablamos todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor Si no es posible la vida sin ti ¡Vamos! ¡Aló! ¡Tenya! ¿Quién habla ya? ¡Delano! ¿Cuál es la onda? ¿Copa? ¿Buenos cinco o qué? ¿Y cuánto es tu billete grande? Yo les quiero cinco mil dólares ¡Sorpresa! ¡Tú mí! Estoy aquí y allá Allá y aquí Pa' que le duela Duela, duela Uno de ellos me apuntaban Con una nueve en mi cara Como veían que yo disparaba Fueron a buscar toda su banda Te voy a dar randas de balas Te voy a dar randas de balas Te voy a dar randas de balas Subieron las arepas, subieron los cigarros Subieron los pasajes de bus y de carro Y el cinturón Por ritmo ya, quieren bailar Todas las chivas en el teatro quieren ya gozar Y Tommy Rill ya va a entonar Y la función de la opera va a comenzar ¿Dónde están? Quiero verlas ya bailar Porque Tommy Rill va a entonar ¡Squimbal! ¡Ya! ¡Fundación! ¡Original de esta cracka! ¡Fundación! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Bomba! ¡Ja! ¡Bomba! Si hablamos de censura No me van a censurar a mi nama Si hablamos de censura No me van a censurar No me van a censurar a mi nama Los maleantes de ahora Dicen que están en la moda Uno está de vida real Y otro guay paseando a su vial Los maleantes de ahora Dicen que están en la moda Y otro guay paseando a su vial Calito Plaga llegó Calito Plaga regresó ¿Qué es lo que tú quieres? Calito Plaga llegó Calito Plaga regresó Cortala Lo que me rete le suelto bala Le suelto bala Le suelto bala Juntos probando 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 Censura Probando Probando Para ustedes Reportando Marramán Salamán Debido a las quejas DJ Rovers La taquilla La taquilla La web que comanda el sistema Escuchen el siguiente popurrí De canciones Mimadas Saludos para usted Saludos para los panas Saludos para todos los que han fumado Saludos para todos los que han fumado Saludos para usted Saludos para los panas Saludos para los panas Un estilo misterioso Justo así Toro Bum Con el Gonchar Bala con la boca No me pueden matar Ay si Una nueva ya la encontré Que los asesinos No la pueden tener Toro Bum Con el Gonchar Bala con la boca No me pueden matar Ay si Una nueva ya la encontré Que los asesinos No la pueden tener Dame la cara Que te voy a decir Esa cosa de bochinche No está ahí Si realmente un hombre Eres tú Como dices Cubidú Habla Detrás de las mujeres Mentiroso Bochichoso Para callarte como un perro Para que no ladres Hay que ponerte el hueso en la boca Hablas mal Detrás de las mujeres Mentiroso Bochichoso Para callarte como un perro Para que no ladres ¡Van a pagar! Voy a sacar un papelito de la tómbola Y no me importa el nombre de quién será Reza, busco que no seas tú Porque si no, detuvieras el cargar a Cafú Voy a sacar un papelito de la tómbola Y no me... ¡Tombo! ¿Quién será? Reza ¡Más a loca! ¡Más a la boca! ¡Alto! El chombo y su mascota a mí me agarran la pelota Partida de locas, el chombo y alborrón El chombo y su mascota a mí me agarran la pelota Partida de locas, el chombo y alborrón Le echo el amor cuando se lo saltaron. Por siempre ella siente el dolor. Me dice suavecito, dale de a poquito. Mira maní, le sabónme un poquitito. Yo le digo por favor, tú debes de errar. En agua trabajan, yo sé que yo la voy a levantar. Me gusta derrar por el producto, aunque es más seguro. Pero si me pongo un condón, seguro ya no estoy. No me digas que tú eres el tal. Un par de tragos no se sabe controlar. Siéntate amigo, éste estoy pa' allá. Porque lo que traigo, traigo, traigo. A todo eso malo cuando toma y se vuelve. Con el chifre tigente. Huelva la pelea, trifulca y palacera. Son puro cuento. A todo eso malo cuando toma y se vuelve. Con el chifre tigente. Huelva la pelea, trifulca y palacera. Son puro cuento, 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 cuento. Acá la mano en el aire. Manos arriba, acá la mano en el aire. Manos arriba, acá la mano en el aire. Oiga lo que le digo al güey. Señor, no escuches qué pasó. Ajá. Oiga qué sucedió. Ajá. Esa muera mi casa entró, yo estaba durmiendo y me levantó Pero como hablan que soy matón, tú estabas sin pantalón Pero cuando vi yo ese fat pum pum, esa yard me vio y enseguida gritó Chicas, solo pido la ayuda a usted Ayúdame a Corea, sí Ayúdame a Corea, sí Sí, sí, sí Corea, 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 Corea Corea, 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 Corea Ven a Corea conmigo Siempre es una ayuda que le estoy solicitando Ven a Corea conmigo El renegado se arrepenta, salgo el primero y llego a la meta Cuando era chiquito iba a la escuela con mi abuelita Mi bicicleta yo no sabía manejar Y ahora que estoy grande yo aprendí de mi abuelita Mi bicicleta yo la puedo manejar ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién flació tu bicicleta? ¿Quién flació tu bicicleta? ¿Quién llamó en la estación? ¡Oh! ¿Quién llamó en la estación? ¡Oh! Cuando era chiquito te compraron tu bicicleta Tú eras tan bolo que no sabías manejar Y ahora que estás grande hiciste al parque con tu abuelita Tú eras tan torpe que te caíste ¡Oh my God! Cule por aquí, cule por allá, cule por aquí, cule por allá, cule por aquí, cule por allá, cule por aquí Cule por aquí, cule por allá, 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 c Ella nos come si no le dan el Ella nos come si no le dan el Se colanda con error Guatatín, quieres aprender a contar Mírale los ojos a Kobi King One, two, three, los ojos le rebotan como un balí Guatatín, quieres aprender a contar Mírale los ojos a Kobi King One, two, three, los ojos le rebotan como un balí Estamos ahora en los noventa Y mi voz a todos revienta Ya está acercando el año 2000 La taquilla, la web que comanda el sistema Y mi voz a todos revienta Ya está acercando el año 2000 Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Here we go Alborán, bien llamar Alborán, bien llamar Cantando operar Él no es ningún balón No coman de impresión Yo si soy un pistolero cruel Dan la dirección y yo voy por él Él no es ningún balón No coman de impresión Mami, que soy un pistolero cruel Mami, que soy un pistolero cruel Mami, que soy un pistolero cruel Rompamos el hielo Rompamos el hielo Las dudas de hielo Vivamos nuestro amor Hasta que salga el sol Y mañana Si quieres, adiós Y venga Si no vas a bailar Y venga Si no vas a empujar Y venga Si no vas a saltar Y venga, venga, venga Y venga Si no vas a bailar Y venga Si no vas a empujar Y venga Si no vas a saltar Y venga, venga, venga Este es el monstruo una vez más Si vengo a fregolear Y a cantar a toda linda Ya le dice así El bichoba y el monstruo Arruché ¡Venga, venga, venga, venga! Así que no puedo cantar Pamela Agárrense de esta Eran las once de la noche Cuando yo salí a pasear Estaba aburrido Y una vuelta me fui a dar De repente una chica hermosa Seguro vi Era una guía al puliza Y caminaba sexy Le dije Sube, mami Ven y siéntate aquí La guía al me ignoró Y ni siquiera me miro Le dije Sube, mami Ven y siéntate aquí Insiste y le repito Y si yo caminaba Ella pide que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Bueno, le voy a dar Pide que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Loca Mafiosa El Uki Chombano Te meto La mano Recuerdanos Soy tu hermano Tienes problema en él El Uki Chombano Te meto La mano Recuerdanos Soy tu hermano Tienes problema en él Ya sé por qué no se oyen lyrics como antes Porque están grabando a cualquiera que cante No es para abonarme si no le digo la realidad Todos los hoteles están llenos Los residenciales están llenos Todos los cuartos están llenos ¿A dónde vamos? Pal monte La playa El parque El río El bus Demencia Hasta el peso más Con tu choc caliente Quiero un muerto fuerte Experiencia mata tiempo El One Love viene más duro Sí One Love Repeten a lo de mente Yo, vamos Ajo, pedazo, pedacito Ajo, pedazo, pedacito para mí El pedacito que me gastó El pedacito que me gastó Ajo, pedazo, pedacito Ajo, pedazo, pedacito para mí El pedacito que me gastó La real de la leyenda Así fue Porque Yo si estaba ahí Yo si estaba ahí lo engañé Yo si estaba ahí Yo si estaba ahí Oh, 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 oh ¿Qué es lo que pasa ahí? Abra la puerta ¿Qué es lo que pasa ahí? Quiero que abra la puerta La puerta Si no la abre La tumbo La tumbo Quiero que abra la puerta La puerta Si no la abre La tumbo Su cita Pero Es que para la playa Lo que tú digas me vale 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 Soy como soy Donde quiera que yo voy Y si no te gusta Ahora todas las gales Pelean por mí Yo doy la vuelta Y me va La gale se desmaya Cuando me quito la pijama Es que no sé Que es lo que tengo yo Ella me pide Que le doy Y enseguida yo le doy Y en la pesadilla Con un Big Rush Class de mente De la calle Mire, mire, mire Mire, mire Cómo, 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 cómo Cambio de voz Pero hoy con el ritmo En la cama estoy Con Miguel Pero hoy con el ritmo Cántalo y comiendo Senta, pero hoy con el ritmo Síganme escuchando Yo conmigo Soy un lugar servicio Mire, cómo cambio De voz Pero hoy con el ritmo En la cama estoy Con Miguel Pero hoy con el ritmo Cántame comiendo Senta, pero hoy con el ritmo Síganme escuchando Yo conmigo Yo conmigo Pero que tengo seguro, me lo juro, tengo miedo De que me quieran matar y la plata te seguro poder reclamar Pero que tengo seguro, me lo juro, tengo miedo De que me quieran matar y la plata te seguro poder reclamar Condel, Condel, Condelcast Ohhhh ¿Cuál es la onda? ¡Pulo que! ¿Cuál es la onda? ¡Pulo que! ¿Cuál es la onda? ¡Pulo que! El Gato principal que le canta a traves ¡Cuál es la onda! ¡Pulo que! ¡Con las manos arriba, pinca! ¡Con las manos arriba, 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 arriba! No te lleven a los piedreros No te lleven a los piedreros Pesadilla 2 Soy un one love Pesadilla 2 La pesadilla me recuerda A ella Su sonrisa la imagino Sin verla El teléfono es muy frío Sus llamadas son muy pocas Le pregunto yo a Rolo Si la ve Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Y pensaban que no iba a grabar la pesadilla Vengo más cruel que la misma ladilla Levántate esta si tú crees que tú puedes Guarda tu salla Yo Dimele y si la ñata Yagana 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 Le dije, párame la cinta, copia mi estilo, dice, al ser criminal. No se van a escapar, están haciendo vainas, me la van a pagar. Cogé pa' tu casa. Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan. Están haciendo vainas, algunas no lo piensan y te queman en tu cara. Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan. Están haciendo vainas, muchas no lo piensan y te queman en tu cara. Díte se murió, díte se murió, hay que enterrarlo, hay que enterrarlo. Díte se murió, díte se murió, hay que enterrarlo, hay que enterrarlo. Cuando encierran a ti te fijate, lo encierran hoy. Cuando encierran a ti te fijate, lo encierran hoy. Cuando encierran a ti te fijate, lo encierran hoy. Cuando encierran a ti te fijate, lo encierran hoy. Como se llama el primo de ti te, el primo de ti te se llama este. ¿A qué te lo están buscando por los crímenes que él no ha hecho? ¿A qué te lo están buscando por los crímenes que él no ha hecho? A qué te lo meten hoy, a qué te lo meten hoy, a qué te lo meten hoy, preso, preso. ¡A qué te lo meten hoy, a qué te lo meten hoy, a qué te lo meten hoy! ¡A qué te lo meten hoy, a qué te lo meten hoy! y me baja, porque yo tengo la bonita que me sube y me baja, que me sube y me baja. Sigo las manos bien altas, quiero ver a todos saltando, ha regresado la trita para poner esto en algo. Sigo las manos bien altas, quiero ver a todos saltando, ha regresado la trita para poner esto en algo. Se va a formar desorden, se mueve en adelante, me gusta como lo hace, se mueve en adelante, se mueve en adelante. Culebra, ya tú sabes como lebra, yo, hay una chica que me gusta como lo hace, como culebra. Ella es bien fea pero se mueve en adelante, como culebra. Hay una chica que me gusta como lo hace, como culebra. Ella es bien fea pero se mueve en adelante, como culebra. Awoa West West Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se profone no puede acabar Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se profone no puede acabar Este año Morirán, morirán, morirán No quiere nada, no quiere Lexus Lo que me pide, ella es un Volvo No quiere nada, no quiere Lexus Lo que me pide, ella es un Volvo Ella quiere un Volvo Ya muy excitante, ella quiere que Un polvo, que dure bastante y que venga con Polvo, para ser bueno Ay, 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 polvo Y ahí, caguake Oye, la traje ya no trae nada para cantar Solamente le trae la historia El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador ¡Qué horrible! Dice así Hago como iguana Hago como mosquito Hago como pollito Hago como bandena Hago como baja ¡Muu! Para ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador En sus marcas ¡Listo! ¡Fuera! ¡Ya! Yo nací en pelota Yo nací en pelota Yo nací en pelota Y así me voy a quedar ¡Milly! Yo nací en pelota Yo nací en pelota Yo nací en pelota Y así me voy a quedar ¡Milly! Como tú naciste En pelota Como a ti te gusta En pelota Como tú lo quieres En pelota Como yo me quedo En pelota Ah, 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 ah En pelota Duelo tuyo En pelota Duelo tuyo En pelota Duelo tuyo ¡En pelota! Yo quiero saber ¿Qué pasa contigo? Que es lo tuyo Porque yo sé que tú Andas firmando Con tu cubo Yo quiero saber ¿Qué tiene esto en el sed? Que es lo tuyo Porque yo sé que tú Andas firmando Con tu cubo ¿Qué pasa contigo? 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 Canto una vaina durita Canto una vaina durita Canto una vaina durita Canto una vaina durita Canto una vaina Con capucha tu gritas, lucha, como esto del full lo tu quieres, chulo, y te digo del dengue tu fuma, venga, no, 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 así no se puede, si te digo del capucha tu gritas, lucha, si te digo del full lo tu quieres, chulo, como esto del dengue tu fuma, venga, yo, 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 yo. Tengo de noche, tarde de una fiesta, yo voy 12 tequilas y 8 cervezas, yo voy Voy vomitando y con olor de cabeza, yo voy Vámonos, voy Tomina No Emposta No Tortuga No Entonces quiero que El pulpo es cierto El pulpo es cierto El pulpo es cierto El pulpo es cierto Si te vienes cuando principal aprieta Si te vienes cuando principal aprieta Si te vienes cuando principal aprieta Tiene que tirar Ventilador Ventila 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 Este es el paso del ventilador Se baila con la mano de un lado pa'l otro No quiero que ahora nadie a mí me diga que no Espero que lo hagan como lo hagan Con el permiso de que sea presidente No quiero que piense que yo soy impertinente Yo tengo un coro que le gusta a la gente Es un relajo pa' aprender el ambiente ¿Cuánto quieren a Mireya? ¿Cuánto quieren al toro? ¿Cuánto quieren a Indara? ¿Y quiénes quieren que vuelva? No llega El canal de piña Así le decido No llega El canal de piña Estaba lleno de pinilla No llega El canal de piña La taquilla La web que comanda el sistema DJ Robert La taquilla Agar A S Quintilla R